Amigos, pues estamos aquí celebrando con los flamantes campeones nacionales y un baloarte para este equipo aquí, mi buen Alejandro Martínez, mejor conocido como pestañas. Tus impresiones, compañito, ¿cómo te sientes? Otro campeonato nacional. Ay, a ver, la verdad es que no hay palabras para explicar lo bonito que se siente. Es una bendición de Dios. ¿Cómo viste la final? ¿Qué te pareció? Mira, la verdad es que es una final muy dura, muy dignos, ahora sí, de competidores, las seis manganas, este es poco, una no de cuenta, charros de Jalisco, las tres a pie, la verdad. Más que nosotros íbamos, todo el tiempo fuimos sumando, fuimos sumando, fuimos sumando, y bendito sea Dios, se nos dieron las cosas. Amén. Que bueno, pues felicidades, compañero, te vimos hace, ¿desde qué? ¿Desde Aguascalientes? Que te tocó ganar otra vez, muchas felicidades. Gracias a Dios que nos da una oportunidad más de estar aquí, con el premio mayor de todos los charros, ¿verdad? Claro que sí, pues felicidades, ahora sí que con tu pequeña Alondra te trajo torta. Sí, mira mi chulada, y la verdad es que quiero aprovechar, a ver, para dar las gracias a tanta gente que nos apoya, a todo el esfuerzo de la familia Esparza y Romo, que nos han apoyado en todos siempre. Un saludo a mi madrina, Pati, a mi padrino Roberto, a mi compa hermano del alma Beto, que nos hicieron fuerte y siempre fue un sueño de todos esto. Caballos, todo, nunca nos hizo falta nada, la verdad es que nos apoyaron muchísimo. Don Luis Esparza, mis respetos, ahora sí que se lo merecen, mi carnal Juan José Romo. Yo creo que es un triunfo para el pueblo, para San Juan de los Lagos, para Lagos de Moreno. Estamos muy contentos y queremos agradecerle a toda la gente que nos tiene tanto cariño. No, pues felicidades nuevamente. ¿Qué sigue para Hacienda Triana, Jalisco? Mira, el equipo sigue igual, todo sigue igual y con muchas ganas de seguir cosechando triunfos. Se nos habían negado algunas horas, estuvimos en la final de la excelencia, se nos dejó. Mira, bendito sea Dios, nos premió con el premio mayor de todos los charros. Me ha tocado la suerte de tenerlo dos veces y yo creo que no hay mayor alegría para un charro que tener un campeonato nacional. Pues muchas felicidades nuevamente, compadre, enhorabuena, Dios los bendiga y adelante. Gracias, muchas gracias.